Sean bienvenidos a Afición Auri Azul. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. César El Chino Huerta y Memo Martínez dan la cara tras goleada sufrida ante Uruguay. México cayó por goleada ante Uruguay y las críticas al trillo vieron, aunque para César Huerta es preferible estos partidos a enfrentarse a Honduras. Muchas cosas por mejorar, en la cancha se evidencia todo, mejorar mucho y estar al nivel de este tipo de equipos. Prefiero estos partidos que ir a ganar contra Honduras, señaló César Huerta. El Chino Huerta reconoció la diferencia de nivel con el plantel de Uruguay y destacó que para subir su ritmo quiere ir a Europa y tener este tipo de partidos cada fin de semana. Estoy buscando salir a Europa para crecer y tener este tipo de partidos cada fin de semana para crecer mi nivel, explica César Huerta. El futbolista de Pumas ha generado interés en varios clubes de la Premier League y la Liga, pero no ha recibido ninguna oferta formal de clubes. Huerta, de 23 años de edad, sumó 9 goles y 8 asistencias en los dos últimos torneos cortos de la Liga MX. Igual la inexperiencia que haya sido, jugamos con un rival de talla europea. Todos los jugadores son de talla internacional. Tenemos que subir el nivel para competir, agregó Huerta. Por su parte, Guillermo Martínez siente que no fueron tan ampliamente superados. Guillermo Martínez, delanteo de la selección mexicana, destacó que para él no hubo tanta superioridad de Uruguay en el juego, aunque sí aprovecharon los errores defensivos que otorgó México en el partido. La verdad, yo no lo veo así. Hubo errores que nos costaron, sobre todo los contragolpes. Es un equipo autocrítico. Identificamos lo que tenemos que mejorar. Esto nos va a ayudar a mejorar, dijo Guillermo Martínez. Por otro lado, Pumas tendría amarrado a un refuerzo top para la apertura 2024. Diversos medios han reportado que la directiva de Pumas estaría buscando el fichaje de un defensa central de cara a la siguiente temporada. En ese sentido, primero se manejó la opción de Héctor Moreno, defensa de rayados de Monterrey, que surgió de la cantera universitaria y que por muchos años fue uno de los referentes mexicanos en el fútbol europeo. Sin embargo, en las últimas horas ha circulado información sobre el posible interés de Pumas en Diego Reyes, defensa central de 31 años de edad que pertenece a Tigres. El diario El Universal fue quien dio a conocer la noticia sobre el supuesto interés de Pumas en el saguero mexicano, que entre sus logros más importantes está la medalla de oro en Londres 2012. En ese sentido, llama la atención que Pumas pretenda fichar a un jugador que tiene contrato vigente con Tigres, pues se sabe que los subcampeones del fútbol mexicano tienen mucho poder adquisitivo. De acuerdo con El Universal, el interés de Pumas en Diego Reyes obedece a que tanto Nathan Silva como Lisandro Magallán, que son los centrales titulares de Pumas, suelen perderse varios partidos por suspensión o lesión, y Reyes sería considerado un recambio de lujo en esa posición. Además, destacan que el mexicano no ha tenido muchos minutos en Tigres, lo cual también sería clave para su fichaje con el cuadro del Pedregal. Ya por último, Pumas y El Crab que busca arrebatar a un grande de Sudamérica. Y es que Pumas ya trabaja en cantera bajo las órdenes de Gustavo Lema. El cuadro presenta las cuatro bajas anunciadas anteriormente, y entre la afición se siente un poco de desesperación por no tener refuerzos a un mes de que inicie el torneo. El año futbolístico en el que además jugarán la Leeds Cup y Champions Cup, por lo que se necesita tener fondo para aspirar a no solo presentarse en las competencias. Sin embargo, aunque de forma lenta y silenciosa la directiva se mueve, y busca las mejores opciones para reforzar al equipo, hay que apuntalar la zona baja, la central y la lateral izquierda, pero también hay que cubrir la salida de Eduardo Salvio, Christian Tabó y posiblemente la de César Huerta, por lo que un extremo es también prioridad, y parece que ya hay un nuevo candidato. Desde Uruguay se reporta que Leo Fernández, actual jugador del Peñarol, pero con su carta en manos del Toluca, está en la órbita de Pumas para llegar a la próxima campaña, ocupando el lugar de Eduardo Salvio, y es que está a días de finalizar su préstamo con el Carbonero, y debería de reportar con el conjunto mexiquense. Leo está en una posición complicada, Toluca ya no lo tomará en cuenta, por lo que están dispuestos a escuchar ofertas por él. El jugador quiere permanecer en Peñarol, sin embargo su ficha no es nada barata. En estos momentos tiene un costo de 7.5 millones de dólares, monto que aún reduciéndose está lejos del bolsillo carbonero, por lo que las opciones en México parecen tenerlo más cerca, y Pumas ahora tendría que competir con León, quienes también han mostrado interés por él. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, dale, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.